Compre cacharro de este blanco palabar El cacharro de este blanco palabar es grande Es grande Y es blanco Y es palabar Comprelo y será suyo Comprelo pan y será suyo Es grande, es blanco Y es palabar No lo olvide Es de nuestra website Blanco, blanco, blanco Blanco, blanco, blanco Blanco, 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 carreros.es Esto es la bomba Y ahora A la cárcel